En este caso hay que dejárselo al personal especializado. ¿Qué ocurrió en el año 95 en el urológico de San Román? Probablemente hubo descoordinación de todo. En este momento, como ustedes pueden ver, se está efectuando un enfrentamiento. Obras de angustia, de transmisión en vivo. Hay una persona que parece que se encuentra muerta en el piso. Nosotros seguimos. Creo que los medios estuvieron metidos demasiado adentro. La prensa indudablemente a veces molesta en estos casos. Como ustedes van a observar, en el piso. Y por supuesto que ustedes vieron y se dieron cuenta de lo que sucedió una vez que los medios de comunicación actuaron. Pero la realidad fue otra. Mañana toda la verdad del secuestro en el urológico de San Román. Son 27 años y mira cómo estoy hablando del caso. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones.